Hoy es un día de paseo y no un paseo cualquiera. Hoy alguien que te quiere mucho te llevará a ponerte al día con las vacunas. Todas las vacunas del carnet son gratis en todos los centros de salud del país. Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años. Vacunas al día, te la ponemos fácil. ¡Gracias!